El mes pasado, alrededor de las 20-30 horas, tenemos la intervención por un robo calificado en Plaza Wincol. Ese día se toma conocimiento de un delito de estas características en un comercio de avenida San Martín al 300 aproximadamente de Plaza Wincol, cerca ahí de la estación de servicio. Concurre el personal policial, se entrevista al propietario, quien refiere que se encontraba atendiendo en el lugar, junto a un empleado de 20 años y había dos clientas y alrededor de las 20 horas ingresa una persona, un hombre, él le abre la puerta y atrás de este hombre ingresa otro quien esgrimió un arma de fuego, amenazó a los presentes y los hizo arrojar al piso y sustrajo varios elementos de vestimenta, ropa, que es lo que vendían en el local. Gorras, culobres, camperas, pantalones y un teléfono celular que tenían ellos de su propiedad, del empleado. Se dio a la fuga del lugar sin efectuar disparos y sin lastimar a ninguna persona.